Buenas tardes, buenos días, buenas noches queridos todos. Bienvenidos a este flash informativo. En el flash informativo de hoy queremos hablarles del caso de Catalina Mikue. Este caso ya lleva varios días. Catalina Mikue es una trabajadora de Sonavi, que sus vídeos nos han llegado varios, de hecho vamos a compartir todos, así ustedes tienen todo lo que tenemos y escuchan todo lo que hemos escuchado nosotros. Es un caso bastante curioso, pero viene a demostrar exactamente la situación actual de Guinea Ecuatorial. Hoy, también porque lo ha requerido la protagonista, que no se añada ni se quite de lo que ha dicho, que no se haga montajes, que simplemente se comparta la información que ha mandado porque quiere solucionar su situación, está exigiendo sus derechos. Ha hecho hincapié en este sentido y nosotros prácticamente hoy vamos a traducir por qué, que es una de las razones por la que aún no habíamos hablado de este caso, todos los vídeos están en fan. Intentamos aquí compartir más los vídeos y audios que están en castellano, así que aquí este canal principalmente está en castellano, así no tenemos que traducir y todos ustedes pueden entender lo que dice a la primera. El caso este es tan importante que no podemos ignorarlo a pesar de que hablan a la protagonista, hablan fan. Escuchen atentamente, así se van enterando de lo que pasa. Hemos puesto los vídeos en orden secuencial, no como nos fueron llegando exactamente porque las cosas llegan desordenadas, sino que hemos intentado seguir el hilo de la historia, el hilo de la evolución de la situación. Así es más fácil de comunicar, así es más fácil que ustedes entiendan y puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos allá con estos vídeos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un poquito largo. Vamos a intentar traducirlo lo mejor posible y que no hemos hecho apenas notas, ¿no? Entonces, lo primero, esta mujer trabaja en Sonavi. Sonavi es la Sociedad Nacional de Vigilancia de Guinea Ecuatorial. Sociedad Nacional de Vigilancia. Ella trabaja en Sonavi, tenemos apuntado desde el 2003. 2003. Al parecer resulta, no al parecer, lo que nos cuenta, resulta que en Sonavi hay dos tipos de empleados. Los que han entrado a través, suponemos, de su padre, fuera que haya sido un decreto, fuera que haya sido cualquier forma. Ella dice, los que hemos entrado a través de tu padre. Y hay otro tipo de trabajadores que han entrado a través de una subcontrata o algo parecido. Entonces, ya hay una diferencia. Ella estaba acostumbrada a que con el dinero de la paga extra matriculaba a sus seis hijos y no ha matriculado todavía a sus seis hijos porque este dinero de la paga extra no le ha llegado. Ya no les pagan. Entonces, ella está diciendo que a Teodorín manda el mensaje. Teodorín es el fiscal, es el todo, es el hermano mayor. Los mensajes van dirigidos a Teodorín. Es el que postea en Twitter y ex, que se llama ahora, ¿no? Entonces, le manda el mensaje para que haga algo. Le exige que diga a su tío Armengol, Armengol Undonguema es el dueño de Sonavi. Todo tiene que quedar claro. Entonces, que diga a su tío Armengol Undonguema que si solo va a pagar las personas que han entrado a través de la empresa subcontrata y no a los que han entrado a través de su hermano, que les echen del trabajo, les den su finiquito y ya está. Y más encima, cuando pregunta a la tal Muan Mumma, que es hija de Armengol y parece que es la que dirige el cotado ahora mismo, Muan Mumma, mejor dicho, Monse, se le conoce el nombre de casa de Muan Mumma, les dice que los trabajadores que han entrado a través del presidente, suponemos decreto como sea, ella menciona a través del presidente, no tienen derecho a paga, solo tienen derecho a paga a los trabajadores que han entrado a través de la empresa. Y luego hace un matiz o un comentario muy importante que todos ya llevamos tiempo observando, ¿no? Le dice a Teodorín que cuando quieres hacer limpieza, que empieces siempre desde tu casa. Que antes de ir a barrer la calle y las casas de los vecinos, es necesario empezar desde tu casa. Es decir que Sonavi, empresa de Armengol, Armengol, Teodorín, no está pagando a sus trabajadores correctamente y esta mujer pide a Teodorín como Bianmangue que empiece a barrer desde su casa, desde la empresa de su tío Armengol. Como ven ustedes, el caso Ceiba, estaba Anita, estaba Roslán, estaba Tito Gariga, Anita, su hermana, Roslán, su hermano, Tito Gariga, su cuñado, etc. Igualmente la corrupción de las bombonas de gas, estaba Guillermo, siempre son su gente. Y por eso cuando esta mujer dice que antes de ir a barrer la calle y las casas ajenas de los vecinos, es muy importante empezar por la casa de uno. Este sería el primer vídeo que nos llegó. Después nos llegó el siguiente vídeo. Escuchen atentamente. Buenas tardes a todos. Mi compañera, empleada de Sonavi, vigilante. Por eso, mi compañera es como si no te gustó todo el tiempo y no te gustó todo el tiempo. Pero si no te gustó, mi compañera, mi compañera, mi compañera. con una buena zona de vida hayan y dan forma y también mamá con la calidad del consejero de la empresa mucho tiempo por otra parte son nadie hace una empresa estatal ninguna empresa autónoma ninguna empresa privada de un ciudadano no hayan bella mamá creo que otro sorpresa sobre lo bala amigo me siria sonada se donna aboyó la felicia salvo morané mal a fe a nuevo como venia otra copa mal a fe no sé por el amor El nombre de jefe del Estado es sagrado, el nombre de jefe del Estado es sagrado. Como lleno, mala fe de verano naceño, simple cosa, Morangas y tuvo un gamaño, Morangas y tuvo un gamaño, Morangas y tuvo un gamaño, Morangas y tuvo vicepresidente de la república. La segunda persona del país, vicepresidente de la república. El otro día, el vicepresidente de la república es vicepresidente. El vicepresidente de la república, el vicepresidente de la república y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño. Creo que de bonnes fées, nos hanes y tuvo un gamaño. El vicepresidente de la república, nos hanes y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño. Un gamaño y tuvo un gamaño y tuvo un gamaño. me lo ordenó de forma venga con el presidente de la empresa y mandaba a complementarse por error administrativo o por error de la contabilidad lo que voy a llamar o sólo hoy en la jefe voy a uno consejero con donde lo que voy a llamar a contabilidad y fue jibar de amté vi manda con anibacá de sube como mamá se seré les autobo las señoras moncey anual y mamá la señora moncey anna directora la situación de la difamación y la ocurre en el caso de la red social. La red social no es nada, pero si me refiero a la difamación, pero ya como es una verdad con que ya un próximo un poco más si me habla a mi e sidente son aviones un nombre para allá en la zona la carua o si no no tengo nada No, 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 no. Ya no, no. Ya no lo sé, no lo sé. Ya no lo sé. Ya no lo sé, ya lo sé. Ya no lo sé. Pero no lo sé. Es una ayuda que está ayudando a los guineanos. Agradecimiento, porque la mayoría, y la mayoría, porque la mayoría, y la gente, 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 y la gente. que me dice que mi hermanita lo que ha cometido no es verdad que no es verdad. Si así lo hace la administración y la contabilidad, la señora Monse no tiene culpa. Cien, a mi hermanita, la señora Monse no tiene culpa. La enseñanza es un problema y la señora Monse no tiene culpa. De la señora Monse no tiene culpa. Tenemos que elegir No mere话. la contabilidad. Lo mejor es que yo les voy a decir porque yo les voy a quejar, nunca me fui a quejar porque yo les voy a morir en la oficina. Cuando yo les voy a quejar, yo les voy a quejar, yo les voy a quejar. ¿Cómo se va a pasar? Se va a resolver. Yo les voy a arreglar sociales, yo tengo dignitarios, dignitarios. ¿Cómo se va a quejar? Sí, todo ese discurso que ha dado es una amenaza entre líneas. El fan es una lengua bastante rica y es una lengua bastante literaria. Entonces, datos importantes. Reconoce que les debían mucho dinero hace mucho tiempo. Y esto lo he contrastado a través de artículos en Radio Makuto, a través de artículos en... ¿Cómo se llama? Segunda etapa y a través de artículos en Diario Rombe. Ustedes ponen Sonavi, Guinea Ecuatorial y les van a salir estos artículos. Lo ponen en el buscador de Google o cualquier buscador, ¿vale? Entonces, está claro que en el pasado ya les debieron mucho dinero. Él nos da un dato que robaron, desviaron 5.000 millones de francos cefas. 5.000 millones de francos cefas. Es un dato que nos ha dado este señor, que por eso no pudieron pagar a sus trabajadores. No sabemos quién desvió 5.000 millones de francos cefas. Ahí tiramos ese guante a Teodorín, que investigue ese caso y nos diga. Este señor ha hablado de 5.000 millones de francos cefas. ¿Quién se los llevó y cómo? En Sonavi. La primera mentira que ha dicho es que Sonavi no es una empresa estatal, es una empresa particular privada. Es mentira desde el nombre. Se llama, Sonavi significa, Sociedad Nacional de Vigilancia de Guinea Ecuatorial. Sociedad Nacional de Vigilancia de Guinea Ecuatorial. Sonavi. Ese es el nombre oficial. Y también podemos entender que es una empresa parastatal porque no existe ni un socio que no sea parte del gobierno. Y como todos sabemos, a través de las palabras de Teodoro Benjamín Basago, aquí nadie es rico porque heredó nada. Todos los que somos ricos, le faltó decir, dijo. Todos los que son ricos, son ricos porque meten la mano en la caja del Estado. Dijo Teodoro Benjamín Basago. No lo dije yo. Entonces, no reconocemos, ni siquiera Teodoro Benjamín Basago reconoce al Mengol ni una herencia como para que tenga la capacidad económica de ser el dueño de la sociedad de vigilancia nacional de Guinea Ecuatorial. También le molesta que se mencione a los dignatarios. Dice que cuando hubo este problema, que alguien desfalcó cinco mil millones y no pudieron pagar a los trabajadores, estas mujeres y hombres de Sonavi fueron a llorarle a Teodoro Benjamín. Teodoro Benjamín les recibió y les remitió a que hablaran con este señor al cual llamó y este señor se disculpó y dice que hablaron y resolvieron el tema. Ahora este señor dice una cosa muy importante para la sociedad y los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Intenta decir que esta señora es la única que se queja. Esto es muy importante porque ella está señalando a una persona para que se le agreda. En el sentido que como no se queja a nadie, en cuanto se cae a esta mujer, se acaban todos los problemas. Cuando sabemos, hemos preguntado, hemos averiguado que esta mujer, como lo va a decir luego, es la voz, la que lleva la voz de un grupo de personas que están en la misma situación. Dice textualmente que todas las personas que han sido contratadas a través de Benjamín Ambasogo, repetimos, no sé si es porque él sí que ha decretado. No sé a qué se refiere exactamente o tenía otra empresa de contratación. El caso es que ya no les pagan los extras, los extras por las festividades, Navidad, etcétera. Y es la mayor queja que está traiendo esta mujer. Y este señor dice que no se puede hablar de dignatarios de Muan Mumma. Muan Mumma Monse es la directora de Sonavi. Sonavi es la empresa de Armengol, el padre de Muan Mumma, Armengol Undonguema Monse, es su hija. Dice que no se puede hablar de ella porque no sabe nada. Y dice que tiene que haber sido un error administrativo o un error de contabilidad. Como sea, les hemos dicho que nos llegaron vídeos desde hace una semana. En una semana se debería haber solucionado el error administrativo o el error de contabilidad. Pero así no ha sido, sino que esta señora ha recibido estas amenazas porque amenazas son. Puesto que este señor, vamos a mirarlo, que llaman Ondo Avene, es miembro de la seguridad presidencial. Nos han dicho nuestras fuentes, muy cruel. Dicen que es muy cruel. Un hombre muy peligroso ha participado en casi todas las sesiones de torturas. Y la mayoría de los casos de asesinatos. Eso es lo que se está diciendo dentro de Guinea Ecuatorial. Que este señor que habla es miembro de la seguridad presidencial, muy cruel. Participa en torturas y en situaciones de pérdidas de vidas humanas. Como no se ha investigado, no se investiga ni uno de estos casos en Guinea Ecuatorial. No hay la suficiente base para decir que es asesino o no. Como sea, los ciudadanos de Guinea Ecuatorial le reconocen como cruel miembro de la seguridad presidencial que participa en todo tipo de violaciones de derechos humanos. Participa en torturas. Participa también, dicen, en asesinatos. Eso dicen los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Vamos a escuchar cómo sigue esta historia porque aún hay más. Los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. . pero no me hagas que nunca. Y yo creo que no es eso. Pero yo creo que no soy el que me hace. Y yo creo que no soy el que tenía que haber un salario. Y yo creo que no tengo que ver con todo el trabajo. Y yo creo que no es eso. Yo creo que no soy el presidente. Yo creo que no soy el presidente. sinó que mi hermano mayor vivió en ella no viva yuda y mi magia se vende también a ser y omilir abuelo minas jornadas con el médico político médico presidente o mami entre el bebé bajo mané que me da un señor amontes y diga que sian acaba señor amontes ayer macama mayer buen de misa porque móvil imputación Las imputaciones fueron enterrando por que nos camiones al salarios ニógenos gan escolares verses de��ación y adpartemos en el bar de bezpiequino para fizeruch拜拜 para poder, para poder, nada danseamos a knocked song yпрiniz la consulsa porque su presidente Muy bien. es parte gobierna gobierna libero salario o yom salario wany dia oasso y parte borban y minbana porque ma borne bana bayana bo manete y babo bebé hoyom joven a bien aquí abonac bany dia ove salario bia el día y en amuna batma de morris y esing y omey a mis en la bengue ya quedó ni la juvent a mené que muy bien politica No, 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 no. No, no, no. Como acaban de escuchar ustedes, esta mujer ha aclarado bastante más la situación. Ya ha determinado, ya está claro que dentro de Sonavi partes son funcionarios del Estado y ella es de las partes que son funcionarios del Estado. Entonces, como funcionaria del Estado, le dicen hoy por hoy que las pagas extras que tenían por las festividades ya no les toca. De hecho, ya no les pagan el mismo salario que las personas que han entrado como empresa. Porque dicen que el gobierno no les paga y que el dinero que pagan los que usan los servicios de Sonavi y los trabajadores que han entrado como empresa son los que están recibiendo su dinero porque viene de los servicios de Sonavi. Los servicios del gobierno parece que el gobierno ya no paga. Dice que les habían citado y se dedicaron a hacerle fotos, grabarle vídeos, etc. Y le pedían que, le exigían que pidiera disculpas a la señora Monse. Recalca que nadie tergiverse sus palabras porque ha mandado un audio a Teodorín Guimobianmangue y si manda un audio a Teodorín Guimobianmangue para que le ayude con su problema, no va a poner verde al padre de Teodorín Guimobianmangue que es su presidente porque no tiene sentido que le ponga verde a su padre pidiendo ayuda al hijo. Y también dice que cuando llegaron ahí en las oficinas, en vez de que todo el grupo que se queja de esta situación fuera atendido, se le empezó a dar un trato negativamente, especialmente negativo, en el sentido que a ella se les hacía las fotos, se les hacía las preguntas, parecía que se lo estaban tomando con ella. Dice que no habla de política, simplemente exige sus derechos. C Weekly? Mark teaching! Mayterminase. Brigada, Dia Martins. Odi los días bebida. Me quiera ressaltir. Noirlandes apag Gramsim la fila chelera sólo la turnoforía apag Pasquen. Noirlandas apagamое get it. En el caso de la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, Los hombres del pueblo... En un punto de vista, se lejó a lo mismo de la política. Se lejó a la madre. Se lejó a la madre. Se lejó a la madre. El hombre que tiene que haber sido withdrawals. Y a la brigada de Martín. Los días de mi culpa y la situación de mis hermanos que viene de mis hermanos amén. Una ley de fricula y es un hombre aquí. Si quieres vivir, eso es lo que quiere decir. Es decir, si yo reclamo con mi culpa. Es decir, yo no puedo reclamar con mi culpa. los niños que se pueden ver en un momento, porque estábamos en las redes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más, no, no, no. No, 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 no. no puedo ver el martínez más eso así más de citación becky afuera dos más que ligue a los documentos a radio y por la radio vale la más porque jam de esa facción más y va a ser un barrio que me hacen ver de más y va a ser más que todo voló más que licitación a radio radio lema maya que también hay ¡Si me da la población! ¡Si me da la población, te llenamos! Si me da la población, me da la gente, no tienes que hacerse riquezas de aquí. Si me da la gente a la gente, yo le voy a la gente de la ciudad, le voy a la gente, y lo voy a la gente, se le voy a la gente a la gente. ¡Si me da la gente, Me da la gente a la gente, y en este momento, nos pasamos en la mañana, y nos vamos a hacer un saludo. Si nos vamos a hacer un saludo, nos vamos a hacer un saludo en la radio, en la radio de la televisión, y nos vamos a hacer un saludo, y nos vamos a hacer un saludo. en las yo, dentro de las vías, dice que a mi alma, y con 4 mujeres y hay un sueldo de las vías, y hablan de las vías, y es como las veías, y a mi opinión, y con la idea. Que esto es lo que se está haciendo, me dio cuenta de los que ya están las vías, la gente sana en las vías, la gente me dijo que yo lo mías de las vías. La gente dice que mi chico me ha menido que mi chico me ha tancido, que mi chico me ha avec mi chico me ha bálo y eso yo a mi chico, mi chico aquí no lo su Por ejemplo ese chico yo no lo soy, que mi chico yo, y me est closed Cuando mi chico yo voy a un hombre meっちゃ a perder a menos gente Porque me gustaría estar aquí, vamos a mi mi chico, Kizia y te gracias a Dios que la persona me ha dejado Yo cuando me llené como un policía, me llamó a mi teléfono por el policía. Y yo, yo, no puedo decir que esa cosa es. ¿Por qué me llené como un policía? Me llené como un barangum. Me llené como un barangum. ¿Qué es la situación? En la radio. Después me llené como la televisión en la vivencia, la información informativa, la información, no sé si me dejó. Esta parte es muy importante, relata que la detuvieron y la llevaron en una habitación y la encerraron y estuvo ahí con mucho miedo, pensando que cualquier cosa le podía suceder y gracias a Dios pudo liberarse de esa situación. Ahora el brigada Martín de la policía o la gendarmería le ha llamado por teléfono para que vaya a la policía y esta señora dice que no va a ir porque eso no es una situación oficial. Una llamada por teléfono para que vaya a la policía no es una situación oficial. En la llamada telefónica le dice el señor Martín este que la empresa le ha denunciado. Esta señora dice que no es un caso particular sino que todos los vigilantes de hospitales, ministerios y demás instituciones del gobierno, los vigilantes de esos sitios todos tienen la misma queja y que si la empresa les ha denunciado tiene que denunciar a todos los que tienen la queja y luego llamarles en avisos y comunicados a través de Radio Televisión Guinea Ecuatorial donde se convocan las personas y que les citen para un juicio o lo que haga falta de forma oficial con una citación en la Radio Televisión Guinea Ecuatorial en su defecto en la Radio Asonga pero que sea algo oficial que no le llamen por teléfono y que cuando desaparezca nadie sepa que ha desaparecido. Esto es lo que dice esta señora que no va a ir hasta que la citación no sea por los medios habitualmente legales en Guinea Ecuatorial. Cuando buscan a alguien cuando le citan suelen poner un anuncio en la Radio Televisión Guinea Ecuatorial en el informativo. Todo el mundo ve esta situación y esta persona va al juzgado o a la policía a prestar declaración o lo que haga falta que ella no se va a dejar llevar a escondidas y que aparezca en sucesos sin vida en algún barranco o cualquier sitio. Palabras que ha dicho esta mujer que no es la única que tiene la situación, que no se le trate a ella como si fuera que es la única que se queja porque hay muchas más personas en la misma situación. Es decir, todos los empleados de Sonavi que trabajan en instituciones gubernamentales o el hospital, los hospitales que se han construido con dinero de todos están en la misma situación que no se les paga bien a tiempo ni suficiente y mucho menos están pagándoles los salarios extras, los extras de Navidad y de más festividades. Vamos a escuchar la última parte de estos mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias! porque me dijeron que me reclamó y diría todo el tiempo no me dijeron en 2013 en fin de la vida yo me dijeron que no contable en verga yo no contable yo me dijeron que no va aforo en guanyo yo soy robert sonyos me dijeron robert sonyos va a boindar le bien porque bibara no mamá fe porque wacaba no mi nos años y eso es todo, todos los que se han querido me daría la la mañana del salario, y yo tengo tu mola el salario y yo, yo no sé lo tengo que montar en todas las actividades y es que misen a los unos todos los que tenía que me daría una estrella, mi me quiero decirle, que les señora me mandó los perdedor nunca me mares выходos para dar una película con mi ώo a los otros, me prengoallería, que ya los que podéían a la política, Y yo me decía que me iba a reclamar y hacer por eso. Yo también me dijeron en 2013 que en ese caso, yo también me dijeron que n'ozca también un hombre abimando. No, alguien que me dijeron, o sea una misa, voy a dejar de pasar a alguien que me piñe en ese. Me dijeron que quiero decir que esto me iba a hacer pero yo, que esté en el mero, que yo estaba lento, a tener la palabra bastante más buena. por favor liga no mando en amable reclamar de retos de la mano en gajona oca y borra monser moneta no bombé yo 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 vigilante jim año mani cuamena la voz de fin antena bojo la mona tebo vengi moco basso no manan tobyan a banque yo moneta teo vigilante jim a noma mi tante mamie nenea ni mi broma bipay mi atrima bo mi taze mamie de mina yena bobo 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 porque si me haces, yo como una persona que me haces. Me haces tujones de mi vida, me haces tujones de mi vida. Yo me haces tujones de mi vida, como si te vas a la casa de mi vida. Que te vas a la casa de mi vida. Yo me heces, mi vida, y yo me heces, yo me heces, yo me heces, yo te heces la vida. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Niena yeno, o salgo se produce las cosas graves y en la casa cultural. La mi persona creía que estaba en el mar de может ser capaces. Me dijo que era eso, que era el gran alegría. Todas esas cosas que me dijeron si el perdedor, me preguntaba. Mi tío repartió por el abuelo aquí. Y entonces, ya me preguntaba por qué. ¡Why me llamaba hace el petróleo? Les amigas se presentan un video sobre la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 mujer Catalina Mikue no está recibiendo su salario. Esta es la continuidad que ofrece Teodoro Bangeman Basrago. Esta es la continuidad que llevamos sufriendo los ciudadanos guineacuatorianos, tanto dentro del país como fuera. Nosotros de fuera nos secuestran y nos llevan a Guinea Ecuatorial y nos matan. Como saben todos ustedes. Y más encima cuando el gobierno español y la Unión Europea, el Parlamento Europeo pide que se extradite los cuerpos de ciudadanos españoles, hacen caso omiso. Esta es la continuidad que ofrece Teodoro Bangeman Basrago. Y esta trabajadora, esta Catalina Mikue, es la que supuestamente está ocupada, tiene trabajo. Imagínense los ciudadanos que llevan años y años sin trabajar como lo estarán pasando. Agradeciendo que hayan estado viendo este flash informativo y pidiendo a las personas que nos vean y que tengan cualquier tipo de poder para cambiar el curso de este sufrimiento que llevan día sí, días también los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Por favor intervengan, hagan lo que sea necesario para acabar con esta situación, porque es demasiado injusta y muy violenta. Agradeciendo también a las personas que nos ven, que se han suscrito, etcétera. Muchísimas gracias. Si han llegado hasta aquí, por favor plantearse, suscribirse al canal, que es gratis. No se paga dinero por esto y en cambio siempre se enterarán de cuando subimos un vídeo. Les saldrá una notificación y podrá verlo. Así no se va a perder ni uno de nuestros flash informativos ni el programa en directo de todos los domingos. Deseándoles que tengan un buen día mañana. Nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.